Foto de Cuartoscuro Grupo Radio Centro informó este jueves sobre la suspensión del locutor Toño Esquinca por violar los códigos de conducta de la compañía y, faltarle el respeto de forma explícita a uno de los cuatro candidatos a la presidencia de México, en específico con Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, Radio Centro afirmó tener un firme compromiso con la audiencia y con la libertad de expresión. Asimismo, rechazó cualquier insulto dirigido a cualquier persona, bajo cualquier circunstancia. Señaló que ha decidido aplicar una suspensión temporal de las funciones a la avidez del señor Antonio Esquinca, misma que se aplicará durante 30 días hábiles como una corrección de las acciones que contrariaron los valores de GRC. Asimismo, Esquinca pidió disculpas esta madrugada a López Obrador por sus declaraciones durante la transmisión de su programa del 7 de junio, las cuales realizó bajo la influencia del alcohol. Quiero pedirle una disculpa públicamente a Andrés Manuel López Obrador por lo que dije. Nadie se merece un insulto como ese, indicó. El locutor agregó que realizó sus declaraciones estando alcoholizado, por lo que se retirará para rehabilitarse. Quiero decirles que el mensaje que di y que causó. Todo esto fue bajo los influjos del alcohol, tengo que decirles que me voy a retirar para rehabilitarme, para regresar como el Antonio Esquina que ustedes han conocido, dijo. Aquí el vídeo con el que comenzó la controversia. ¡Gracias!